Las enfermedades raras también tienen su día. Es así que el doctor Manolo Maestre, especialista en fibrosis quística, manifestó que a pacientes portadores de patologías poco comunes hay que darles un trato de calidad y calidez. Esto se hace en todo el mundo el 28 de febrero, día de las enfermedades raras. Ponemos nuestra granita de arena en la parte de lo que es la fibrosis quística. Nadie triste ni con caras largas, sino con alegría, diciéndole a la comunidad, aquí estamos, somos parte de ustedes, estamos agradecidos por tener vida, por tener salud, por tener servicios de salud. Y pues eso es lo que tratamos de hacer. Este tipo de enfermedades, al igual que el cáncer, son difíciles de detectar en un principio, pero cuando ya están avanzadas, el diagnóstico no resulta complicado. Cuando ya está desarrollado, no hay problema en diagnosticarlo. Entonces los pediatras inician el diagnóstico, la mayoría, nosotros hemos diagnosticado en pacientes, en adultos. Hasta hace poco, el límite de vida estaba alrededor de la expectativa de vida de 9 o 10 años. Hoy tenemos pacientes con 37 años. 5 mil dólares mensuales es el gasto de tratamientos en pacientes que poseen enfermedades poco comunes. Por ello que una familia que tiene tres enfermos con patologías raras, no podría atenderse semanalmente con el doctor maestre, si el gobierno no cubriera los 15 mil dólares de los gastos médicos. Contamos con la medicación provista por el gobierno y que realmente les da tranquilidad a la familia. Como le dije, en esta lucha medio contra molinos de viento. Yamil Bustán, El Informativo.